La pandemia por la COVID-19 sorprende a Panamá, lo que aceleró la transformación digital del país. La administración del ingeniero Luis Oliva permite contar con plataformas para una mejor organización logística en el proceso de vacunación y de realización de pruebas, así como la expedición de salvoconductos para transitar en este difícil momento. Esther se convirtió en la herramienta para complementar el estudio a distancia de miles de estudiantes a nivel nacional y en las comarcas. Para atender a través de WhatsApp las consultas de los ciudadanos referentes a la situación de pandemia, se habilitó Rosa en conjunto con el Vale Digital, un apoyo económico entregado a los panameños suspendidos de sus plazas laborales, donde a través de la cédula pueden adquirir alimentos y medicinas en supermercados y abarroterías. El uso adecuado de la tecnología permite que Panamá supere los 5 millones de dosis administradas de vacunas Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Con el uso del código QR se permite una reactivación económica de manera organizada, evitando nuevas olas de contagio. Recientemente, el certificado digital de vacunación de Panamá es reconocido por la Unión Europea como un mecanismo que facilitará el derecho a la libre circulación de los ciudadanos panameños en sus 27 países. Este reconocimiento hace que Panamá sea el primer país de América en obtenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!